Bienvenidos a todos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Henshin Impact Y como les había dicho en el capítulo anterior Vamos a hacer un video venciendo a todos los jefes, jefas Es puta madre de todo desde este juego Bueno, no todos, me va a faltar uno Pero es porque no lo tengo, es justamente este wey que está aquí Este, el imperativo que está disparando flechas a diestro siniestra Como si estuviéramos en Call of Duty Estos son los compañeros que les había dicho En el video de justamente le subí, que lo van a ver mañana este video Así que lo subí anteriormente El es Shiro Lo conocí hace poco Y el es el señor 3P Que en otras palabras se llama Gabriel Y tiene la loli explosiva a Mohamed Vamos a empezar con un Vamos a empezar con un saludito Hola, saludos, mucho gusto Oh, miren A este wey le salió Le salió la personaje que yo quería Le salió la personaje que yo quiero El día que me lo conocí Le salió a ese hijo de perra Y también le salió el dios Geo También de una sola tirada Qué puta suerte tiene el cabrón este desgraciado Cómo te odio, ahuevonao Cómo te odio, cómo te odio Cómo te odio, es broma No te quiero Pero wow Está wow Vamos arriba para abajo Vamos a teletransportarnos Bueno gente, ya estamos aquí en el primer boss Que es uno de los más, supuestamente más aguerridos que hay Y no voy a este primer porque solamente porque le tengo odio Mayormente porque la primera vez que intenté vencerlo solo No pude, estuve a punto de vencerlo Así que tuve que conseguir a estos amigos míos Que están mamadísimos Que yo soy el único pequeño comprado con ellos Pero el tamaño no importa Eso dicen las chicas Pues como sea, vamos a empezar contra el lobito Andreu, señor de los lobos Listo para poner a prueba tus habilidades Venga, venga perro Déjese venir perro Déjese venir Déjese venir perro ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Creo que está aquí pero no lo veo Ah, aquí apareció ¿Ven? El lag El lag Ouch Estoy casi muerto Pero debo disparar desde aquí Y yo lo único que estoy haciendo es soporte Es que técnicamente no estoy haciendo nada A ver, le archivo El poder Está disparando Bueno No duro mucho ¿Ven? Por eso es bueno tener gente que te ayude Por eso es bueno tener gente que te ayude Pero no importa Vamos a gastar la resina Y a ver qué nos da Me dio una mierda Normalmente te da cosas mucho mejores Pero eso es lo de menos Vamos a cortar y vamos por el siguiente jefe Teletransporte Estamos en el siguiente Estamos en el siguiente enemigo Que es un cubo de viento Es un cubo de viento Yo ya te dicen en la historia que lo pensas Y ya pude vencerlo Pero con estos amigos mías Lo podemos vencer en tiempo casi récord No tanto tiempo récord Pero vamos a intentarlo Yumanji Los piratas contra los cubos Responde Gabriel El arcángel Gabriel No el arcángel que ustedes creen Dale con todo Dale con todo Va a atacar Va a atacar Va a doler Se los dije Que buen noqueado Tenemos que quitarle ¿Por qué no vuelo? Ahora sí Ya me las quitaron Qué putos Ya no tiene ni vida Qué puto Ya no tiene vida Y ellos lo vencieron Di el primer golpe No sé por qué no me salen las líneas No sé por qué no me salen las putas flores Pero bueno Debe ser de la conexión O en el multijugador Pero ven Con compañero se puede Y no por nada Pero este güey Es nivel 85 más o menos Y este no sé qué Es impresionante Vamos a ver qué me da Lo voy a gastar todo No es que atimamos en gastos aquí Y me dio tremenda mierda Como sea Vamos por el siguiente perros Vamos a poner una pausa aquí Bueno gente Ya estamos en el siguiente jefe Que es como Una planta de marihuana gigante Pero de versión azul Y mira que ella Está Me está Me está Me está tentando Me está jodiendo el cabrón Me está jodiendo Míralo Míralos Los dos No Hijos de puta Hijos de puta Como tiene No Yo no tengo el conejo aquí No Ay Como los odio Desgraciados Bueno pues Empecemos 3, 2, 1 Go Me tengo que sacar Me tengo que sacar Me tengo que sacar Me la tengo que sacar Me la tengo que sacar A ver si lo ven Dispara 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 Cae 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 Llanza fuego No sirve para nada El lag El lag me está jodiendo El lag me está jodiendo El lag me está jodiendo Míralmente no estamos haciendo nada Otra vez ganamos en tiempo récord Le doy con lo que pude Otra vez poder de juego No me ha hecho daño Ese es ya Algo mucho mejor Que, 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 que perrito Que No me ha hecho daño Eso es Muy Al ojo 500 Le hago 500 Pero no hemos roto Su escudo De fuego Cuántos Buenas stacks Ni nada Déjenmelo a mí Hijo de puta Déjenmelo a mí Y venga yo yo Lo juro Ah, ahora sí sale la puta flor Ah, venga, venga Ahora sí sale la flor Ahora sí sale la flor Ah, hijos Te puedo Mira, mira Si es buena Si es muy buena Acabo de ver si es Es perfecta La quiero La amo Amo Esta, esta Amo a este personaje La quiero La quiero La quiero Mira Te, 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 te Te, te, te Te, te, te Te, te Te, te, te Te la amo al oído Olviden eso Vamos a ver qué nos dio No escastimamos en gastos Usamos resina Venga Y más mierda Vamos a cerrar y vamos por el siguiente jefe jefazo Ah, este, este, este Juey también sale en el banner Y le salió al parecer Hijos de perro Hijos de perro Como los odio Siguiente Y estamos en el siguiente Mira ese Puto pin que tengo Cabrón Ah, este, ahora este Estás arreglando desgraciado Estamos en el siguiente Cubito Que es un cubito Eléctrico Donde que te da Toques en el lado Lo mejor que tengo contra él Lo mejor que tengo contra él Es a El pirata Kaeya Que Bueno No hace la gran cosa Digamos No lo tengo muy bien equipado Como la mayoría Toma Ojo Ojo que quiere atacar Que putazo me dio Ojo 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 Demolito duro Demolito duro Vamos, vamos Duro, duro Toma la perra Eso Sufre Tenemos que destruirle los Los cristales Ven que el pin no me está ayudando Se curó O a ellos también se le aburrió Perfecto Al menos ya no soy un Un güey cualquiera Toma Toma Destruyamos A este Cabrón Vamos, vamos, vamos Que se cura Vamos, que se cura Vamos, que se cura Segura, segura Vamos, que se cura Oh, ya lo vencimos Bueno, pues Aparentemente se nos había buggeado a todos Ya saben que el multijugador tiene sus dificultades Todos estos los necesito para los personajes Bla, bla, bla No me dio ni tiempo No me dio ni tiempo para empezar de hablar Y ya apareció el jefe Que aparentemente ya me está atacando Atacar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de perra Es un hijo de perra Es curarme Aparentemente aquí va a atacar Sí, aquí va a atacar Toma, toma, toma Perfecto ¿Dónde más va a atacar ahora? No, va a atacar de este lado Es que no veo dónde está atacando No, va a atacar aquí Ese es el jefe Si no lo ven bien ¿Sí? Se está aliado a un enemigo Solo nosotros dos estamos utilizando Poder eléctrico Mientras el otro compañero está utilizando Ouch, me atacó Que puta Me vuelvo a curar A ver, salen enemigos ¿Sí, salen enemigos? Toma, toma, toma Toma Cazador hidro Estoy ganando Estoy ganando, ¿cómo se dice? Logros Con mis compañeros Ya, ya le queda poca vida Ouch No Ah, la mierda aquí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pela perro? ¿Qué le pela el perro? Toma esto Toma esto Dispare de rana Ole Rana cargada Esto rápidamente Ouch Resolución no me gustó para nada Dos del agua No sé qué Ah, ya lo vencimos Sinceramente no me doy cuenta Ni de qué carajos estoy haciendo Pero bueno Fue más o menos difícil Sí Lo admito Vamos a ver qué me da este perro Nunca me da nada bueno Nunca me da nada bueno Pues yo me estoy loito Intercutando Vamos por el siguiente Quinti, ya estamos en el siguiente jefe Que es una otra planta de marihuana Pero esta vez está encendida Y... Sí, vamos a empezar Go Empecemos Y se abre Y empezamos a congelar esta vaina Que aparentemente yo no estoy diciendo nada Porque tengo la Oh, ya le atacaron Perfecto Ven En equipo todo se puede Como amigos De preparación La que Shiro le haga One shot No fui el ulti Le carga al final Sip Ven, no es tan complicado Cuando tienes amigos Super poderosos Siguiente Por la mierda Por la mierda En el siguiente jefe Y para este jefe Necesariamente necesitamos Espadas gigantes Necesitamos darle como estas Enormes espadas Hasta que muera Bien Todos listos Vamos a empezar Ahora mismo El carga a mis valientes El monstruo Hipotasis Geo Vamos Todavía en mente Ahora sí Vamos a empezar A darle Toma, toma, toma Y ahora El donde empieza A resguardarse En estos pilares De piedra Así que nosotros Tenemos que romperlos Con las espadas Después el wey cae Y empezamos a golpearlo De forma brutalmente Hasta que muera Agonizantemente Es que Es que le quitan demasiado Le quitan Un poder Enorme Ahora tengo que destruir Estas cosas Cada uno Para que no Se vuelva a regenerar Ah, falta esta Destruyemoslos Destruyemoslos Destruyéndolos Perfecto Ven Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo Resina A ver Que me den A ver A ver A ver Mierda Y más Mierda Perfecto Vamos por el siguiente Enemigo Eh ¿Cuál quedaba? No, aparentemente Me dijeron estos Weyes Que están Estos golems Y ahí hay un golem Porque tengo lag Que está haciendo El pasito de Michael Jackson Sin moverse Pero a ver Pero a ver Si ellos Estos weyes Me ayudan De aquí arriba Tienes un cristal Un geocristal Lo agarraré después Vengan Vengan De mosle En su Madre Madre Yumange Yumange A ver Se activan Se activan Me robo Me robo Me robo Esto en tu cara Me robo Esto en tu cara Para que veas Lo poderoso que soy Pido a este wey Esto es mío Esto es mío Esto es mío Y esto es mío Esto es mío Toma Toma La clave Es darles En el ojo Como buen Cíclope ¿Qué es? Vamos A uno eliminado O aparentemente Van todos ¿Ven? Lo bueno Que es tener Compañeros Mamadísimos Lo bueno Lo fácil Claro La última vez Que vine yo aquí Estuve huyendo De ellos Pero no porque Soy un cobarde Sino porque Me iban a violar Entre todos Así que Para no quedar Como la La foto del meme Aquel Con Bárbara Y ya saben Vamos a ver Que me den En este cofre Lucho hecho Pues Creo que ya no hay Más Enemigos Aparentemente Esto lo puedo hacer Después Creo que sería Lo último Por hoy Y Creo que este Será Suficiente Por el día Por el día De hoy Nos veremos Otro día En otro gameplay En esta isla Hay muchos tesoros Si la voy a Revisar después Ya estoy Preparando Pensando en el siguiente Gameplay Cuál será Pero gracias a Mi compañero Aquí Shiro Y a Gabriel La 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 Colón Colón Brazzers Aquí La Mona Monica Monaca La La monada Ella La Mona Lisa Tú si estás Bien muertos Ver el video Denle like Nos veremos En Otro momento Alphabada Se despide Aquí en Henshin Impact Nos veremos En otro video Adiós Adiós